En el día después de la goleada por Estados Unidos a la selección mexicana femenil, hay un ambiente serio, no el mismo ánimo mostrado previo al inicio de la competición, quizá sumado a un poco de cansancio por parte del grupo de las jugadoras, pero buscando estar aún fuertes mentalmente con el enfoque en lo que aún falta del torneo. En medio de los árboles y la calma que transmite la naturaleza de Carolina del Norte, el tri realizó trabajo regenerativo para las que vieron la mayor cantidad de los minutos, mientras el resto trabajó con balón en cancha. Dentro del grupo que acompaña a las futbolistas se encuentra la psicóloga Abril Cantú, que nos platica cómo trabaja con las jugadoras, sobre todo después de una derrota como la sufrida ante Estados Unidos. Pues el creer mucho en el trabajo que haces, el trabajo del día a día es lo que te va a llevar a que consigas los objetivos, cualquiera que sea tu objetivo, entonces eso implica que conforme lo van haciendo y la motivación que tengan las jugadoras, potencializas el logro de resultados. La psicología se ha convertido en una parte crucial del deporte en cualquier institución, buscando la mejora integral de los atletas, algo que llamó la atención de Abril desde el inicio de su carrera, por lo que buscó formar parte del trabajo de selecciones, labor que desempeña desde 2017. Desde que yo estaba en la carrera en psicología ya me llamaba la atención el tema del deporte. Cuando descubrí que había una fusión de psicología y deporte, pues ahí fue realmente donde vas encontrando cosas mucho más ricas de la psicología aplicada. La psicología clínica como tal es un poco más cuadrada en sentido estricto y aquí andamos en tenis, entonces eso es ya completamente algo novedoso y divertido, aparte de que es tu trabajo y te gusta. La selección mexicana ya se enfoca en el siguiente compromiso, el domingo ante Trinidad y Tobago. Ambas selecciones aún sin unidades en este arranque de torneo, por lo que el duelo se vuelve crucial en las aspiraciones de pelear para acceder a las semifinales de la competición en búsqueda del boleto a la Copa del Mundo en Francia.